vaya entonces así regresamos nuevamente este con nuestro próximo vídeo no no la bates nos va a servir vaya este ahora viene chelita aquí con una idea invitándolo a suscribirse a quienes no estén suscritos invitándolo también a activar la campanita a que se pueda ya está la nueva opción a unirse a nuestro canal los chapulines del salvador allí le va a dar las indicaciones si usted quiere unirse nos y seguirnos apoyando en el canal así es que chelita déjanos saber ahí un nuevo juego voy a estar aquí voy a hacer aquí yo con mi pareja ya tiene pareja voy a hacer aquí con ella y allá creo que tiene que ser la medida vamos a poner las 5 vejillas y voy a llegar yo y venite y aquí tenemos que hacer 5 vejillas yo te las dos la voy a inflar pero hace una y una y cuando la infle la vamos a llevar aquí sin agarrarla solo presionada caminada menos tiempo caminada de tortuga así caminada de tortuga bien rápido vaya entendieron verdad vaya entonces la pareja no sé no yo no estoy es mejor que las haga mi padre vaya yo lo voy a hacer entonces mmm 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 Uy chica Uy chica, que hay difícil y lo puso dentro Si Están en suspenso hoy Vaya, William con Esmeralda Daisy con Claudia Lupe con Erika A ganar Positiva, bicha Positiva, bicha, todos Todos digan a ganar Bueno, Lupe con Erika ¿Van a ganar? Sí ¿Quieren perder? No ¿Pero van a perder? ¿Quieren ganar? Sí ¿Quieren perder? No Vaya, entonces todos vamos a ganar ¿Cómo? Vaya, entonces Yo así lo voy a tirar ¿Qué? Así como ellos Así como Así como los elegimos Primera pareja y segunda pareja Vale ¿Vas a estar muy cerca? ¿Vas a estar muy cerca? Más para allá ¿Vaya? De segunda ¿Vaya? De segunda ¿Entonces? No Daisy con Claudia Ahí ya la metió de segunda ¿Sí? Daisy con Claudia no la desventaja que bueno no se va yo pienso que entre si la lleva pequeña le va a costar más se le va a caer más pero bueno pues sí y entonces vaya entonces ustedes y vienen para acá vaya a la cuenta listo el cronome ya ya listo sí entonces a la cuenta de 1 2 y 3 y dice bien fina ya lo mata bien así con anestesia está viva y ya van pues porque camina así con la bomba y porque porque camina así con la bomba pero no va a caber ahí y bueno ya llega ahí el traslado ya hay que porra no pero es que porra pero es que porra vive allá porra 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 hip hip hurra hip hurra hip hip hurra hip hip hurra hip hurra 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 3 cuántas dijimos que eran 20 o cuántas 80 5 5 ya llevan 2, 3 y hasta 4 1 2 2 5 y ya van a terminar 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 Ahora revientenla, así ve, si revientenla, así, no, no, bueno, así, déjame, déjame, déjame la segunda pareja, listo, segunda pareja, una en cuenta ganaron, para la cuenta, listo Erika, uno, dos, y tres, no hay tiempo que perder, así es que, ¿Quieres ir atrás? ¿Por qué caminan así? ¡Uy! ¡Caballito de palo! ¡Caballito de palo, no! ¡No, caballito de palo, no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vámona, 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 vámona. Ya trota, ya trotar. ¡Totar! No, igual, Lzi se está desquitando. ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! Hoy la está desquitando, la Daisy. ¡Vamos, vamos! Hoy le va a desquitar la... ¡Vamos, vamos! Hoy le va a desquitar Klauja. ¡Vamos! No, ella va a caer encima de la mesa usted. ¡Vamos, Klauja! Toma las piedras, te muero. ¡A ver, kia! Lupe para que no haya nada de chico porque la va a topar a la Erika y hasta el otro lado van a pasar 1.30 van ganando ahorita viene la tercera pareja Lupe Erika la chelita así es que vaya listo ahí 1.30 va a la cuenta 1 2 3 3 ya ahorita vamos 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 no está en la mejilla Lupe vamos vamos se mire como le hace a caballo hay que irse ve la Lupe la Lupe ya queda vamos 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 uy no le voy a meter la mesa pues Lule ya iba a pasar ay déjela 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 lo importante es que ella llegó allá y déjela que se caiga la Erika la Erika con mesa váyase 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 ¿eh? no hombre chile esto ya la van a llenar todas quetedra váyase 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 vaya vale es no no una 1.26 aplausos para la primera pareja aplausos para la segunda aplausos para la tercera y ahora a la pólvora esos son los cuetes porque ganaron ahí están otra vez hay unos que no suenan muy duro están algo soplado no fue porque ganaron esperamos de que les haya gustado la intención esa fue así es que saludos ahí para todos bendiciones nos vemos